Ya estoy aquí, ponle gas a la máquina, ya está para el ron Para sobrevivir tengo la pálvora, las mías de un avión Me río, bailo y te muevo con mi impulso, nunca trago el motor Y en mi carril voy a toda velocidad, el aukey bufo Baby, soy raro, seno y caro, sucio como un motor Y si tú crees que yo quiero contigo, jamás va a suceder Oh, baby Soy la ley y Dios me dice amén, la pila siempre al cien Yo tiro el trueno y la lluvia, yo soy el juez y la furia Mi ciudad, mis reglas en mi hogar, la feria en su lugar Yo tiro el trueno y la lluvia, yo soy el juez y la furia Y este mundo quiere sabor, el picante que te voy a dar Ven y marcianos, todo es mejor, a las noches a echar All I want All I want to Solo el rey, yo te dice amén, la pila siempre al cien Yo tiro el trueno y la lluvia, yo soy el juez y la furia Espression la furia